El próximo domingo 29 de octubre, en Colombia, se llevará a cabo la votación para elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Ese día las personas podrán asistir a los puntos de votación que se abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Tú ya sabes cuál es tu punto de votación? A continuación te mostraré la explicación cómo puedes averiguar dónde es tu punto y mesa de votación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí te aparecerá toda la información para que vayas a votar, también la dirección y la mesa asignada. Ya puedes saber en dónde es tu lugar de votación para el próximo 29 de octubre. ¡No lo dejes pasar! Votar es tu derecho.